Oración de la mañana Amado Señor, en esta fresca y radiante mañana depositamos en tus amorosos brazos nuestras peticiones más anheladas Te suplicamos paciencia para afrontar los desafíos Fortaleza para perseverar en nuestras labores Valentía para encarar las dificultades que puedan cruzar nuestro camino y que puedan perturbar nuestra paz interior Anhelamos un temperamento sereno que nos permita resolver las situaciones con calma y llevar en nuestro ser la perfecta armonía Encomendamos a tus cuidados divinos este día que se despliega ante nosotros confiando en que cada paso que tomemos estará guiado por tu luz y sabiduría que nuestros corazones estén rebosantes de gratitud por todas las bendiciones que nos otorgas a diario y por tu presencia constante en los momentos de mayor necesidad bendice nuestras vidas con tu gracia infinita y permite que juntos en comunión podamos adorarte oh divino creador en este momento de unión y esperanza elevamos nuestras voces hacia ti para implorar tu bendición sobre todas las familias del mundo te rogamos que derrames tu amor y tu paz sobre cada hogar que tu presencia luminosa llene cada rincón con armonía y comprensión mutua te suplicamos Señor que fortalezcas los lazos que unen a cada miembro de la familia que les concedas la sabiduría para resolver cualquier conflicto con amor y empatía que en cada corazón haya perdón y en cada gesto generosidad y compasión que tu luz disipe toda sombra de discordia y que la alegría y la gratitud florezcan en cada instante compartido concede a los padres sabiduría para guiar a sus hijos por el camino recto y que a los hijos concédeles también obediencia hacia sus progenitores te pedimos con humildad que protejas a cada familia de todo mal y peligro que los envuelvas con tu manto de amor y que sea un refugio y fortaleza en tiempos de dificultad que en cada hogar se respire el amor que proviene de tu presencia y que esta unidad sea un reflejo de tu divina gracia en la tierra Amén